Sesión ordinaria de pleno del Tribunal Constitucional, martes 6 de octubre de 2020. Vista conjunta de causas, roles 8930, 9007, 9008 y 9047. Requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 4º, inciso 1º, parte final, de la ley 19.886, en causas, roles 8930 y 9047, también del artículo 495 del Código del Trabajo, y en causas, roles 9007 y 9008, conjuntamente con el artículo 294 bis de dicho cuerpo legal. Tiene la palabra el relator de José Francisco Leite. Muchas gracias, señora Presidenta. De conformidad con el autoacordado sobre vista de causas de este tribunal de 2009 y su modificación del presente año, certifico que se encuentra sesionando de forma completa el pleno del Tribunal Constitucional por vía remota a través de la integración completa de sus señoras y señores ministros. La norma impugnada en todas estas causas de inaplicabilidad contenida en el artículo 4º de la ley 19.886, deja fuera de la posibilidad de contratar con el Estado por dos años a las personas que sean condenadas por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o delitos concursales establecidos en el Código Penal. Se agrega ello también en las causas recién señaladas el artículo 294 bis del Código del Trabajo, que ordena a la Dirección del Trabajo llevar un registro de sentencias condenatorias y en los casos también indicados el artículo 495 de dicho cuerpo legal, en tanto se ordena que las sentencias deban ser remitidas a la Dirección del Trabajo para su registro. En cuanto a las características de las gestiones pendientes vinculadas con estos requerimientos de inaplicabilidad, puede sintetizarse que ellos constituyen lo siguiente. Causa Rol, 8930, el requerimiento de inaplicabilidad ha sido presentado por Banco del Estado de Chile. Se tramita la gestión ante el primer juzgado de letras de Linares. En octubre de 2019 fue acogida en dicho tribunal acción de tutela por vulneración de derechos fundamentales. Fue ordenado en la sentencia remitir copia del fallo a la Dirección del Trabajo una vez ejecutoriada. Y en contra de esta sentencia, tanto el banco requerente como las denunciantes de tutela interpusieron recurso de nulidad para ante la Corte de Relaciones de Talca, que se encuentra suspendido dicho arbitrio por acogerse a trámite con suspensión el requerimiento deducido. La requerente con una de las denunciantes suscribió un avenimiento, pero continúa el procedimiento respecto de la otra denunciante de tutela. A su turno en causas rurales 9007 y 9008, presentadas por Clínica Dávila y Servicios Médicos Sociedad Anónima y Servicios Integrados de Salud Limitada, respectivamente, las gestiones pendientes se tramitan ante el primer juzgado de letras del trabajo de Santiago. En noviembre y octubre de 2019, respectivamente, en cada una de estas causas, fueron acogidas denuncias por prácticas antisindicales presentadas contra ambas requerentes. Una vez ejecutoriada la sentencia, se ordenó remitir copia a la dirección del trabajo también. Y en contra de estas sentencias, ambas requerentes interpusieron recursos de nulidad para ante la Corte de Apelaciones de Santiago, donde se encuentran radicadas en estos momentos las gestiones pendientes de ambos nivelos. Y en causas rurales 9047, el requerimiento ha sido presentado por la Universidad Católica del Norte. La gestión pendiente actualmente está presentada y radicada en la Corte Suprema. Señala la requerente que en diciembre de 2019 fue acogida a acción de tutela por vulneración de derechos fundamentales presentada precisamente en su contra. Contra la sentencia, la actora interpuso un recurso de nulidad para ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, el que fue en definitiva rechazado. Y contra dicho fallo de nulidad que rechazó, lo pertinente fue que la actora interpuso recursos de unificación para ante la Corte Suprema. Ahora, en cuanto a los conflictos de constitucionalidad, todos los actores señalan en primer término que la normativa impugnada vulnera el artículo 19 número 2 de la Constitución en cuanto se contraviene el principio de igualdad ante la ley. Señalan todas las actoras que la norma impugnada contenida en la ley 19.886 trata por igual situaciones que son diversas en aspectos esenciales. La norma que cuestionan no permite al juez sopesar la gravedad de los hechos o hacer distinción alguna, pues la sanción accesoria dispuesta por la norma que se cuestiona ahora en sede constitucional es una sola y no admite ningún tipo de graduación. Su aplicación, exponen, es automática e inoxerable. Establece una única e indiferenciada sanción cualquiera sea la gravedad y entidad de la conducta. Añaden que el Tribunal del Fondo, así, se ve impedido de establecer graduaciones en la sanción la que se aplica por el solo Ministerio de la Ley sin juicio previo que permita sopesarla. Esto es una única, inexorable y rígida sanción que se aplica a conductas diversas que pueden ser calificadas en alguno de los tres tipos consagrados en la norma que se cuestiona. De esta forma refieren que el precepto se aplica por igual, maquinalmente, a empleadores que tengan un solo trabajador y vulneran sus derechos fundamentales como aquellos empleadores, señala la requiriente en Causa Rol 8.930, que tengan, en su caso, más de 10.000 trabajadores y eventualmente incurran en esta conducta tan solo respecto de uno de ellos, no permitiéndole al sentenciador atender las características individuales de cada empresa y el contexto, en definitiva, en que se produce la infracción. La misma y única sanción se verifica para empleadores que nunca contratan con órganos de la Administración del Estado, para quienes esta sanción anexa resultará irrelevante, como para aquellos que, con frecuencia, suscriben diversos contratos, múltiples contratos, con órganos del Estado, como es el caso precisamente de las requirientes, para quienes la sanción resultaría extraordinariamente gravosa. A lo anterior añade la requiriente Causa Rol 9.047, Universidad Católica del Norte, que en su caso particular, la Universidad colabora con el Estado en actividades de índole regional, prohibiendo conocimiento técnico, capacitando funcionarios, y asesora a diversos organismos en la toma de decisiones, entre otras prestaciones fundamentales, para que el Estado pueda concurrir adecuadamente a la prohibición de servicios y satisfacción de necesidades públicas, por lo que la aplicación de la inhabilidad en contra de su parte tendría el grave efecto, en esta sede de delegación constitucional, de privar al mismo Estado irremediablemente, y por este plazo de dos años, de esta valiosa colaboración. A lo anterior, el segundo capítulo de inconstitucionalidad que implicaría la aplicación de la normativa en estas cuatro gestiones pendientes, todas las requirientes añaden vulneración respecto de la normativa del artículo 19.3, inciso VI, en sede de la garantía de un justo y racional procedimiento. Refieren que la aplicación de la normativa cuestionada al establecer una sanción automática no contempla oportunidad alguna para que el sancionado pueda discutir la procedencia o la extensión de la sanción, impidiéndole de esta forma ejercer su derecho a la defensa e imponiendo una sanción sin juzgamiento que se tenga como previo, con infracción directa, así, a los derechos establecidos en la Constitución y en la instancia laboral pertinente, no existe posibilidad alguna de debatir la procedencia o magnitud de esta sanción anexa. Respecto de estos dos capítulos de constitucionalidad, en causa rol 8.930, la actora Banco del Estado de Chile también añade infracción dada la aplicación de la normativa cuestionada en la gestión pendiente de su causa al principio de servicialidad de que trata el artículo primero inciso cuarto de la Carta Fundamental. Explica a este respecto la requiriente en causa rol 8.930 que los efectos que la sanción producirían debilitarían la capacidad del Estado para atender diversas necesidades sociales con afectación, así, directa de los derechos fundamentales de terceros, ajenos estos terceros a la relación entre el Banco del Estado y las denunciantes que lo han demandado, lo que no tiene proporción con los beneficios para la comunidad que podría representar la función retributiva o preventiva de la sanción para el Banco del Estado. De esta forma, las cuatro requirientes solicitan en definitiva sea declarada la inaplicabilidad de la normativa en cada caso cuestionada en sede constitucional. Declarados admisibles los cuatro requirimientos y confiriéndose traslado de fondo a los órganos constitucionales pertinentes y a las partes de las gestiones pendientes, se tienen las siguientes presentaciones. En causas roles 9.007 y 9.008 por la Dirección del Trabajo solicitando el rechazo de ambos requirimientos. Señala que el único objeto del artículo 294 del Código del Trabajo es la remisión de copia de la sentencia a la Dirección del Trabajo para registro, acto inocuo frente al vicio constitucional denunciado de que sin estar ligada necesariamente a la normativa de la ley de compras, que no fue aplicada por no ser parte de la ley distrabada, no se vislumbra de qué forma pueda ocasionar en definitiva el efecto inconstitucional que se denuncia en ambos requerimientos. Agrega a este respecto la Dirección del Trabajo que la construcción normativa regulada por el legislador se fundamenta en que el ilícito consistente en infringir un derecho fundamental de los trabajadores lo traerá como consecuencia las sanciones y medidas que determine el sentenciador tanto inhibitorias de la conducta antijurídica como reparatorias del daño en definitiva causado. Luego refiere que la medida de inhabilidad en ningún caso tiene existencia independiente en relación con el ilícito cometido y las sanciones que sean aplicadas. Por el contrario, explica, accede a ellos y se aplica como consecuencia de la condición de la empresa sancionada por vulnerar los derechos fundamentales de sus trabajadores. Nos encontramos, añade, la Dirección del Trabajo con un sistema sancionatorio accesorio a la vulneración de derechos fundamentales en el ámbito laboral cuyo propósito es inhabilitar a aquel que ha demostrado que no es idóneo técnicamente para contratar con el Estado por evidenciar una conducta vulneratoria de los derechos fundamentales de sus trabajadores. Y dicho propósito se enmarca en una protección progresiva de los trabajadores y sus derechos lo que ha derivado en la concepción llamada orden público laboral y el reconocimiento de rango constitucional del principio protector que inspira al derecho del trabajo en definitiva. Finalmente, en este apartado y solicitando el rechazo de los requerimientos explica a la Dirección del Trabajo que debe ser descartada la alegación en torno a una eventual vulneración al debido proceso. Refiere que la proporcionalidad no existe como algo en abstracto. Algo es o no es proporcionado siempre a través de un ejercicio de relación. Y no se fundamenta en ambos requerimientos en concreto cuáles serían las secuelas patrimoniales que podrían sufrir ambas actores. No se indica qué contratos han suscrito por el Estado y no se indica en qué casos es el único prestador o bien cuáles serían las competencias exclusivas que tendrían respecto de profesionales o equipos para la mayor realización de los derechos de sus pacientes solicitando así en definitiva sean rechazados ambos requerimientos. Por su parte, también en Causa Roles 9007 y 9008 se tienen presentaciones por una parte en Causa Roles 9007 del Sindicato de Trabajadores Inter Empresa Clínica Dávila y Servicios Médicos Sociedad Anónima y en Causa Roles 9008 del Sindicato Nº 2 de Trabajadores de Empresas Servicios Integrales de Salud Limitada solicitándose en ambos casos por las requeridas el rechazo de ambos requerimientos. Señalan conforme al desarrollo que se hacen en ambas presentaciones de inaplicabilidad que estas solo discurren en base a una eventual aplicación de la preceptiva impugnada que impone una prohibición temporal para contratar con el Estado y no es efectivo que la Dirección del Trabajo ni otro organismo público en definitiva contengan un registro de empresas que mantienen prohibición de contratar con el Estado por causa de condenas por prácticas antisindicales. Lo que ocurre en definitiva señalan ambas requeridas es que en la práctica que una empresa condenada sea inhábil para inscribirse en el registro de proveedores del Estado se lleva a cabo a través de un procedimiento administrativo diferenciado. Así el sentenciado laboral en cumplimiento del mandato legal contenido en el Código del Trabajo no aplica ninguna sanción como más bien afirman las requerentes. Más bien el artículo cuarto de la Ley de Compras Públicas opera por expreso mandato legal de manera accesoria y por finalidades autónomas definidas por el legislador administrativo. En definitiva lo que da Pablo a la aplicación de esta prohibición de contratar impugnada más bien es la condena pero no el envío ni el registro de la sentencia que la contiene. Analizando diversas modificaciones legales en materia laboral explican ambas requeridas que la nueva institucionalidad tanto laboral como administrativa junto con reconocer el rol promotor exigiendo un rol más activo tanto de empleadores como de órganos del Estado incrementa el estándar tutelar que deben observar las empresas en su ámbito laboral. Y esta institucionalidad obedeció a un reconocimiento expreso de la alta vulnerabilidad e indefensión de la parte débil en la relación laboral. Y en aplicar de esta forma la normativa cuestionada que establece esta inhabilidad importaría refieren un retroceso en la progresividad de las finalidades y funciones que ha inspirado a esta legislación protectora para resguardar los derechos fundamentales de los trabajadores y no se establece tampoco a través de esta normativa un trato diferenciado de manera arbitraria pues se basa en fundamentos racionales es a una inhabilidad refieren establecida a través de parámetros objetivos y que se aplican por igual para todos los potenciales contratantes con el Estado que se encuentren en la misma situación de condena. Y finalmente solicitan sea rechazada la alegación de que se trata de una sanción desproporcionada e injusta la proporcionada refieren y la medida de las diversas consecuencias que prevé tanto el legislador laboral como administrativo precisamente por el procedimiento de tutela laboral previos a la condena se justifican como consecuencia de la entidad y gravedad de las vulneraciones ocasionadas que a la postre devienen irreversibles e incuantificables en cuanto al daño que provocan tanto a los sindicatos denunciantes como a cada uno de los trabajadores miembros de estos que vieron vulnerados explican de manera injustificada y desproporcionada sus derechos fundamentales solicitando en definitiva ambas requeridas sean rechazados estos requerimientos de inaplicabilidad en causas roles 9007 y 9008 en causas rol 8930 con fecha 9 de septiembre en causas rol 9007 con fecha 22 de septiembre 9008 el día 30 de septiembre y 9047 el día 24 de septiembre en todos los casos del presente año fueron decretados proveídos respectivos para traer en relación los autos es todo señora presidenta gracias por la requerente en causa rol 8930 y hasta por 10 minutos tiene la palabra don Jorge Correa con su venia señora presidenta alego la presente causa que ya ha sido relatada por el banco del estado de Chile solicitando se acoja el requerimiento en atención a la vasta jurisprudencia que ya existe más de 20 casos en los cuales de manera análoga se han acogido los requerimientos me voy a concentrar exclusivamente en algunas características peculiares del caso sublite del caso de fondo con el objeto de demostrar que dadas las características de este caso se provocaría si se aplican estos preceptos legales impugnados una discriminación arbitraria una infracción al justo y racional procedimiento y al principio de servicialidad del estado excelentísimo tribunal la infracción al principio de igualdad no solo se produce por las razones que ya son que se han manifestado en sentencias anteriores esto es por aplicarse una misma sanción a situaciones de corrupción de delitos concursales de las más diversas formas de afectar los derechos fundamentales de los trabajadores y de prácticas antisindicales no solo se trata de eso excelentísimo señor se trata de que en este caso aplicar una sanción de esa naturaleza dada las características de la infracción que está siendo juzgada por los tribunales del fondo y dada las consecuencias que se producen la sanción es claramente desproporcionada existe desproporción y no existe adecuación ni necesidad de la aplicación de esta sanción excelentísimo señor estoy plenamente consciente de que la norma en abstracto podría asegurar la libre competencia promover la buena fe y la reputación en la constatación con el Estado o ser un incentivo económico para las buenas relaciones laborales sin embargo en esta oportunidad no estamos hablando de una práctica del Banco del Estado de Chile estamos hablando de un agente del Banco de Estado de Linares que aceptó que Carabineros simulara un asalto en el Banco del Estado esa es la situación y con un manifiesto de criterio no avisó a los trabajadores de que se trataba de un simple ensayo de Carabineros y tampoco a sus superiores jerárquicos excelentísimo tribunal entonces en esta oportunidad no se trata solo de minusvalorar o de sopesar la sanción anexa que estoy impugnando con los valores que ella persigue sino preguntarse si en este caso esa sanción podría producir algunos de los efectos que la legitiman en ningún caso esto va a provocar una ventaja del Banco del Estado de Chile para negociar con el Estado en relación a sus competidores tampoco estamos hablando de una práctica generalizada excelentísimo señor este fue un hecho único fue un hecho que se debió a un descriterio del agente bancario el agente bancario el banco tomó una serie de medidas con el objeto de reparar a sus trabajadores fueron 19 trabajadores afectados hubo atención psicológica de la Asociación Chilena de Seguridad se puso a disposición un psiquiatra se les dieron vacaciones y días administrativos y 17 de los trabajadores no reclamaron dos personas reclamaron una de ellas llegó a acuerdo tal como ha sido relatada y queda una sola trabajadora manteniendo el reclamo si el banco fuere condenado en este caso insisto yo no veo que pudiera ponerse fin a una práctica como podría ser la práctica sindical o de vulneración de derechos fundamentales estamos hablando además de una persona que cometió ese error y que fue desvinculada del banco el agente bancario fue echado del banco y él reclamó también por ese despido como si estuviera injustificado y vulneración de sus derechos fundamentales y el tribunal rechazó esos reclamos sosteniendo que había hecho una imprudencia temeraria al actuar de esa manera entonces lo que queda es juzgar en la causa de fondo si la presunción de responsabilidad de la empresa por los actos de su agente pudiera dar lugar a una reparación pero en este caso la sanción que estoy impugnando no repara a ningún trabajador no produce una ventaja respecto del banco en la negociación ni pone fin a una política del banco excelentísimo señor quisiera también señalar que se trata de un empleador que tiene 10.000 trabajadores que no ha sido nunca condenado por afectación de derechos fundamentales estoy consciente que alego por tercera vez en esta oportunidad la impugnación de estas normas y las anteriores una de las causas el banco no fue condenado y la otra se encuentra aún pendiente o sea con 10.000 trabajadores no ha tenido jamás una sanción de esa naturaleza entonces la sanción definitivamente no es proporcional porque no logra los objetivos que teóricamente se puso la ley para alcanzarlos y tampoco es proporcional por las graves consecuencias que tiene respecto del actuar del banco el banco no es un socio que ocasionalmente haya contratado con el Estado tal como se señala en el requerimiento maneja el 97% de las cuentas de los servicios descentralizados del Estado realiza más de 33 millones de transacciones de pago eso es lo que no se podría hacer en caso de que se aplicaran estas sanciones paga todas las pensiones del INP excelentísimo señor a más de 700.000 personas y a más de 200.000 en Capredena nada de eso se podría hacer en caso de aplicarse esta sanción entonces paga todos los bonos FONASA la mayoría de los contribuyentes pagan sus impuestos de pequeños contribuyentes pagan sus impuestos a través de la cuenta RUT al Estado más de 240 municipalidades son atendidas por el banco del Estado en en sus operaciones habituales entonces la magnitud de la consecuencia no tiene proporción alguna por los beneficios que son prácticamente inexistentes en segundo lugar quisiera señalar que aquí hay una grave y clara infracción al debido proceso no se trata excelentísimo tribunal de que mi parte no haya podido defenderse en la gestión del fondo pero no ha existido ni existirá en este proceso oportunidad alguna para poder debatir la procedencia o la extensión de esa consecuencia anexa se ha dicho que los preceptos legales no resultan decisivos en la gestión pendiente con el debido respeto lo juzgamos con un claro error el juez no debe razonar con el precepto legal que estoy impugnando ciertamente no debe razonar con él pero la norma va a tener aplicación del momento en que el artículo 495 del código del trabajo señala que debe ordenarse el registro de esta sentencia en la dirección del trabajo entonces la inaplicabilidad no procura tanto que los jueces no puedan razonar con una disposición legal sino que esa disposición legal no produzca respecto de las partes una consecuencia contraria a la constitución y en este caso claramente la va a producir porque el precepto sí debe tener aplicación en el caso concreto es una norma perentoria que obliga al juez a aplicarla suponer que el precepto no produce en este caso un efecto contrario a la constitución sino en un hipotético futuro también constituye excelentísimo señor a juicio de esta parte un razonamiento temerario diría yo porque en el evento que se aplique en este proceso la inscripción de la sanción en el registro de la dirección del trabajo pasa a ser una orden judicial y por lo tanto discutirla en un eventual proceso futuro como podría ser un recurso de protección de otra naturaleza implica impugnar una sentencia judicial que ya ha quedado ejecutoriada entonces y por lo tanto esta disposición se aplica en la gestión pendiente tiene efectos y esos efectos muy probablemente no se puedan discutir en el futuro si es que en un eventual recurso de protección alguien dijera mire lo que se está cumpliendo aquí es una orden judicial termino excelentísimo tribunal este brevísimo alegato señalando que aquí también se infringe el principio de servicialidad del estado prácticamente todos los beneficios ya he mencionado algunos pero todos los beneficios que el estado distribuye quiero detenerme solo en los beneficios que el estado distribuye a propósito de la emergencia del COVID excelentísimo tribunal a través del banco del estado producto de que chile no se encuentra bancarizado los sectores más pobres el 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 estado de chile cuando distribuye beneficios lo hace a través del banco de estado de chile cuyas cuentas rut y cuyas cajas vecinas permiten llegar a lo largo y ancho del país a todas las personas y solo se puede operar a través de este banco entonces de aplicarse esta sanción y si viviéramos una pandemia como la que hemos vivido o una emergencia como la que hemos vivido ninguno de estos beneficios estoy hablando de lo siguiente y selectísimo el tribunal permítaseme simplemente listar tres o cuatro cosas pago del bono COVID a más de un millón trescientas mil personas no se podría haber hecho pago del ingreso familiar de emergencia a más de siete millones y medio de casos entre los meses de mayo y agosto pago del ingreso mínimo garantizado a más de un millón de personas pago del bono clase media a más de un casi un millón setecientas mil personas entre los meses de julio y agosto pago del préstamo solidario a casi un millón de personas en el mes de agosto de 2020 el banco del estado de chile ha dado más del cincuenta por ciento de los créditos for ap entonces excelentísimo señor yo me pregunto dada las características del banco del estado de chile sus operaciones habituales con el estado y dado las características del hecho que no es parte de una política del banco del estado de chile y sólo se debió a un descriterio ostensible y claro de un agente que está desvinculado la sanción aparece desproporcionada hay infracción al debido proceso y claramente en este caso hay una infracción injustificable al principio de servicialidad del estado por esas razones el causas roles 9007 y 9008 y hasta por 10 minutos tiene la palabra doña Manila Aris buenos días señora ministra señores ministros con la venia este excelentísimo tribunal vengo a alegar en representación de clínica dávila y servicios médicos sociedad anónima y servicios integrados de salud limitada por los requerimientos de inaplicabilidad 9007 y 9008 en materia de estos autos al efecto vengo a solicitar que se acoja a los presentes requerimientos y que se declare la inaplicabilidad de los artículos 294 bis del código del trabajo y del artículo cuarto inciso primero párrafo final de la ley 19.886 hago presente que haré un alegato conjunto en relación a ambas causas la contraria la dirección del trabajo ha planteado un argumento de forma esto es que no se ha dado cumplimiento al requisito del artículo 84 número 5 de la ley orgánica del tribunal constitucional toda vez que los artículos impugnados no tendrían una incidencia en la gestión pendiente como tampoco serían decisivos para la misma al efecto debo ser presente a este excelentísimo tribunal que existe jurisprudencia con teste uniforme que señala que lo que se requiere para que se dé cumplimiento a este requisito es que los artículos impugnados puedan ser aplicados al efecto y no que deban ser aplicados en este mismo sentido también cabe ser presente que este requisito ya fue analizado en la admisión a trámite y se tuvo cumplido es por lo mismo que este argumento de forma debe ser rechazado de plano en relación a los argumentos de forma quiero hacer algunas consideraciones previas la dirección del trabajo señaló que mis representadas ya habían ingresado requerimientos de inaplicabilidad anteriores sobre estas mismas gestiones pendientes quiero hacer presente que ello es efectivo y fueron rechazados pero no se planteaba lo mismo que se plantea en autos en los anteriores se planteaba la calificación de la conducta y en los presentes requerimientos lo que se plantea es la sanción que se encuentra accesoria a la misma por lo mismo no puede entenderse que por el hecho de que mis representadas ejerzan sus derechos signifique que pretenden no ser sancionadas por las conductas que cometieron muy por el contrario ellas ya fueron sancionadas en sede laboral y cuya sentencia se encuentra en discusión en este momento que constituye las gestiones pendientes ante la ilustrísima corta apelaciones de Santiago es por ello que nosotros queremos remitirnos a lo que importa en los presentes requerimientos de inaplicabilidad cuál es la cuestión de inaplicabilidad que se discute es si en la aplicación literal de los artículos impugnados producen o no un efecto contrario al ordenamiento constitucional vigente por su parte existe una contradicción en el argumento que plantea la dirección del trabajo señala que se trataría de una sanción inocua meramente registral pero posteriormente hace presente que dicha sanción es proporcional a haber infringido derechos fundamentales de sus trabajadores por lo tanto claramente no se trata de una sanción inocua muy por el contrario afecta directamente a mi representada y a mayor abundamiento indirectamente a todos aquellos pacientes que se atienden en clínica bávila por los convenios que esta tiene con el estado estos convenios constituyen un 30% de las atenciones que realiza mi representada y consideremos el efecto que es la clínica privada más grande que existe en el país por su parte respecto a la afectación de la garantía fundamental de la igualdad ante la ley debo hacer presente que como ya señaló anteriormente el abogado que me precedió dicha aplicación de esta sanción accesoria no permite distinguir situaciones objetivamente distintas no tiene presente cuáles fueron las circunstancias en que ellas se produjeron ni qué tipo de práctica antisindical se incurrió como tampoco cuál fue la infracción que se tuvo por constatado al efecto debo ser presente y reiterar a este excelentísimo tribunal que clínica dávila ni servicios integrados de salud han tenido en ningún momento la intención de incurrir en prácticas antisindicales que afecten los derechos de sus trabajadores lo cierto es que se vieron enfrentadas una situación excepcional la cual constituye la huelga que ocurrió el año 2018 en sus dependencias que las obligó a adoptar decisiones de gestión interna para dar cumplimiento a su rol social y a sus deberes para con sus pacientes por otra parte los preceptos impugnados vulneran la garantía fundamental del debido proceso la dirección del trabajo y el sindicato hace presente que no se trata de una sanción automática sino que se encuentra precedida del análisis de la conducta principal pero lamentablemente por cierto cualquiera sea la conducta principal que se califique como práctica antisindical trae aparejada sin gradualidad alguna al efecto la sanción de no poder contratar con el estado por el lapso de dos años se aplica indiscriminadamente ipso facto sin tener en cuenta cuál es la realidad ni las características específicas del caso por lo mismo su aplicación como sucede en el caso en las gestiones pendientes resulta totalmente desproporcionada teniendo en consideración que mi representada jamás quiso cometer una conducta antisindical sino que privilegió su rol social además la dirección del trabajo hizo presente que no resulta desproporcionada esta sanción toda vez que mis representadas podrían contratar con otros entes privados y suscribir otros convenios con otros prestadores y que además los convenios que tiene vigente no se extinguirán perfecto pero que sucede en este lapso de dos años con todos aquellos convenios que si van a extinguirse este lapso de tiempo que mis contrapartes tratan como si fuera extremadamente corto para un paciente puede ser extremadamente largo especialmente si consideramos la que mis representadas tienen convenios de con el tema de las garantías explícitas de salud pagos asociados a diagnósticos por lo cual este plazo de dos años puede ser extremadamente largo para los pacientes o sea es solo tener presente que desde febrero la fecha que se dictó la que empezó la pandemia en este país estos siete meses han sido extremadamente largos imagínense entonces cómo sería para un paciente dos años en que no puedan obtener el tratamiento que requieren del prestador al cual se encuentran acostumbrados o el que le queda más cómodo o el que le da un mejor servicio por lo mismo y debo ser presente que respecto de servicios integrados de salud si bien es cierto que actualmente no detenta ningún contrato vigente con el estado se le está coartando de la expectativa y de la posibilidad de que en el futuro pueda tener un convenio y por lo mismo ver afectado a todas las prestaciones que éste podría ofrecer mediante dicho convenio bueno excelentísimo tribunal tal como se han señalado en distintas jurisprudencias que existe en esta materia justamente lo que se estaría produciendo en nuestros casos es que la ley 19.886 en su artículo cuarto inciso primero párrafo final se estaría prestando para abusos por ser insuficiente para asegurar que la medida de castigo no trascienda la gravedad de los hechos cometidos finalmente quisiera ser presente que existe jurisprudencia jurisprudencia uniforme y reciente en esta materia la cual ha acogido los requerimientos de inaplicabilidad solicitados es por lo expuesto que vengo a solicitar a este excelentísimo tribunal que se acoja los presentes requerimientos de inaplicabilidad planteados por mi representada y que se declare la inaplicabilidad de los preceptos impunados es todo cuanto tengo que decir su señoría excelentísima muchas gracias gracias a usted por la requerente en rol 9047 y hasta por 10 minutos tiene la palabra don Andrés Fuentes muchas gracias señora presidenta con la venia del excelentísimo tribunal que usted preside procedo a alegar en representación de la Universidad Católica del Norte el presente recurso de inaplicabilidad como se ha señalado por los colegas que se me han precedido en el debate la cuestión acá radica sobre la norma del artículo cuarto de la ley número 19.886 de contrataciones con el Estado y en nuestro caso en particular también hemos recurrido en contra del artículo 495 del Código del Trabajo que ordena en su numeral final que el magistrado que acoja una situación de presunta vulneración de derechos fundamentales ordene la remisión de una copia de la sentencia a la dirección del trabajo para su registro como hemos señalado en nuestro requerimiento estimamos que esas normas infringen el 19 número 2 el artículo 19 número 2 de la constitución y el artículo 19 número 3 en lo que se refiere al igualdad ante la ley y el derecho a un justo y racional procedimiento en lo que se refiere al artículo 19 número 2 quiero agregar un argumento vuestras señorías excelentísimas que es el siguiente el artículo 495 cuando el juez del código del trabajo cuando el juez dicta una sentencia el objetivo de esa norma es señalarle al magistrado cuáles son los contenidos obligatorios de la sentencia por lo cual necesariamente debe remitir una copia de la sentencia a la dirección del trabajo sin embargo si revisamos la historia de la ley el artículo 495 del código del trabajo fue incluido por la ley número 20.087 del 30 de enero de 2006 y a su turno la ley número 19.886 es anterior a esa a esa norma y fue la ley 20.238 de 19 de enero 2008 que modificó el artículo cuarto de la ley 19.886 señalando entonces esta otra consecuencia que no la tuvo en vista el legislador laboral fue una modificación posterior y eso su señoría en consecuencia viene también a demostrar la desproporción en la que incurre esta norma al privar a la entidad que sea condenada por una vulneración de derechos fundamentales de contratar con el estado esto es el cuantum de la sanción si bien el juez tiene que tomar medidas concretas conforme al artículo 495 del código del trabajo tendientes a reparar a la o las personas que han sido vulneradas en sus derechos se pierde con esta combinación del artículo 495 y el artículo cuarto de la ley 19.886 inciso primero segunda parte de esta forma cualquier futura modificación que estuviera en el transcurso de ese plazo de dos años podría llevar a la conclusión que también esa entidad se va a ver afectada por aquella modificación que se hiciera en otra ley que se refiriera a las empresas que han sido incorporadas al referido registro cabe señalar su señoría que en el caso particular de la Universidad Católica del Norte la sanción que se busca pedir su inaplicabilidad priva por ejemplo a los académicos de la postulación a proyectos Fondesit postulación a proyectos Fondesit que es altamente incidente en la acreditación de los planteles universitarios los académicos como parte de sus respectivas facultades y como parte de sus respectivas escuelas parte importante de su quehacer y del financiamiento que obtienen para desarrollar su su actividad cuando no también para postular a programas de doctorado provienen de fondos públicos y los realizan a través de la universidad no es la escuela de derecho no es la escuela de medicina la que interviene es la universidad como un todo y últimamente su señoría por informaciones de prensa se ha planteado que el alcance de esta norma del artículo cuarto de la ley número 19.886 permiso podría alcanzar incluso a la denominada gratuidad con la que los alumnos estudian en los diferentes planteles universitarios del país si esa fuera una aplicación que en determinado momento pudiera ser aplicable a mi modo de ver quedaría absolutamente clara la desproporción de esta sanción y en definitiva lleva a preguntarse de qué manera entonces esta sanción desproporcionada repara a la persona que ha sido vulnerada en sus derechos fundamentales cabe señalar que en este caso en particular al igual que lo que señalaba el colega en la situación de banco estado estamos hablando de una persona dentro de las mil personas entre académicos funcionarios que prestan servicios en la universidad católica del norte en consecuencia esa actividad que realiza la universidad se vería gravemente afectada si queda impedida por una parte de la postulación a fondos públicos y además se cuestionara la procedencia de la incorporación de alumnos que sean titulares o que tengan el beneficio de la gratuidad para poder hacer estudios superiores de esta forma su señoría estimamos que se vulnera el artículo 19 número 2 y también participamos del criterio que se vulnera el principio de un racional y justo procedimiento porque esta sanción el juez está obligado a aplicarla porque es un contenido obligatorio de la sentencia conforme al artículo 495 del código del trabajo no existe una instancia en la cual la empresa sancionada o la institución sancionada pueda argumentar elementos o proporcionar elementos para que el magistrado eventualmente gradúe la aplicación de la sanción si uno revisa el código del trabajo puede encontrar diferentes disposiciones en que al juez se le señala un rango e incluso su señoría en materia de vulneración de derechos fundamentales existe una indemnización adicional cuya naturaleza también se ha discutido por distintas razones pero que al juez le dice entre 6 y 11 remuneraciones y le señala un quantum sin embargo esta sanción no tiene un quantum es de un quantum indeterminado y por lo tanto puede ser altamente gravoso y en ese sentido estimamos no se cumple el objetivo reparatorio de la persona que ha sido vulnerada en sus derechos fundamentales y más bien es una sanción desproporcionada es por estas razones su señoría y además sobre la base de jurisprudencia uniforme y jurisprudencia que ha involucrado también a otras universidades que han recurrido de inaplicabilidad en contra de esta sanción que solicitamos se acoja el presente requerimiento y se declare la inaplicabilidad de estas normas en el proceso que vincula a la Universidad Católica del Norte muchísimas gracias gracias a usted con la dirección del trabajo en roles 9007 y 9008 y hasta por dos minutos tiene la palabra doña María Lajardo gracias su señoría excelentísima muy buenos días con la veña de este excelentísimo tribunal comparece la abogada Mariela Jardí Traverso en representación de la dirección del trabajo alegando en contra de los requerimientos roles 9007 y 9008 intentados por las empresas Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A. y también a su vez Servicios Integrados de Salud Limitada respecto de los requerimientos que son redactados en idéntico tenor es necesario realizar las siguientes consideraciones su señoría excelentísima se ha intentado por las empresas ya señaladas se reclaren inaplicables los preceptos del artículo 294 bis del código del trabajo y a su vez también el artículo 4 inciso 1 de la ley 19.886 como ya nos ha indicado el relator en su relación quisiera a su vez su señoría excelentísima primero que todo realizar una referencia del tipo esquemática y situarnos dentro de un contexto que me merece de toda importancia realizar su señoría es excelentísima en rol 9007 intentado por la empresa clínica Dávila y Servicios Médicos la gestión pendiente como se ha ya señalado es la rol 90 perdón 3271 del año 2019 que está radicada actualmente en la electrónica corte de apelaciones de Santiago con anterioridad la misma empresa inició requerimiento rol 81 16 2020 invocando la misma gestión pendiente dicho requerimiento fue rechazado con fecha 18 de junio del presente año y en dicha oportunidad la empresa intentó se declararán inaplicables los preceptos del código del trabajo 245 inciso 3 y 4 y además también el artículo 403 del código del trabajo por otra parte en rol 9008 2020 la empresa Servicios Integrados de Salud Limitada invoca como gestión pendiente la causa rol 3003 2019 también radicada en la corte de apelaciones de la ciudad de Santiago y también es necesario señalar que el año 2019 ingresó requerimiento rol 7654 2019 invocando también la misma gestión pendiente e intentándose declarar inaplicable el precepto solamente del artículo 245 inciso tercero y cuarto del código del trabajo dicho requerimiento también fue rechazado por este excelentísimo tribunal con fecha 11 de junio del año 2020 estamos por tanto en presencia nuevamente ante la interposición de nuevos requerimientos que intentan suspender el conocimiento por parte de la ilustrísima corte apelaciones de las gestiones pendientes de los recursos de nulidad que ya señale su señoría excelentísima cabe preguntarse entonces si no excelentísimo tribunal por qué los requerimientos no fueron coetaños y sólo una vez que este excelentísimo tribunal rechaza los roles 81-16 y rol 7654 las empresas clínica dávila y servicios médicos integrados de salud ingresan estos nuevos requerimientos roles 90-07 y 90-08 por otra parte su señoría excelentísima quisiera hacerme cargo de algunas alegaciones que realizó la requirente en el presente alegato colega Arizo argumenta la colega que la requirente estas ambas empresas se vieron en una situación excepcional de huelga por lo que tuvieron que realizar ciertas adecuaciones para poder dar cumplimiento a la atención de pacientes y en atención también como lo argumentan brevemente los requerimientos para proteger la vida y salud de los pacientes su señoría excelentísima estos argumentos de hecho que probablemente va a abarcar en mayor parte la tercera coadyuvante sindicato esto ya lo discutimos bastamente el año pasado cuando ustedes tomaron conocimiento de esta huelga que tuvo lugar en las empresas ya señaladas por 42 días esta situación excepcional derivó y hay que hacerlo presente en varios juicios no solo iniciados por la dirección del trabajo sino que también de forma particular por la organización sindical estos juicios tuvieron lugar por reemplazos ilegales en la huelga en distintas unidades de clínica Dávila y servicios integrados de salud y también por no haber acatado ni respetado la resolución dictada por la dirección del trabajo y por mandato legal en haber calificado servicios mínimos en distintas unidades de la clínica y también de servicio integrado de salud por otra parte también la colega hace referencia a que jamás quisieron cometer prácticas antisindicales y esto también hace referencia en dos líneas los requerimientos pero en definitiva lo hizo y no una sino que varias veces y por lo tanto se tuvo que denunciar por parte de la dirección del trabajo estas prácticas antisindicales que fueron gravísimas y no solo una sino que varias veces por otra parte su señoría excelentísima brevemente me voy a referir a nuestro argumento que dice relación con el artículo 294 bis del código del trabajo ya lo ha señalado el relator nosotros argumentamos que este artículo solamente tiene una naturaleza inocua en el sentido de que una vez que el tribunal de instancia condena por prácticas antisindicales remite la sentencia condenatoria a nuestra institución y solo nosotros tenemos un deber registrar respecto de la naturaleza accesoria que nosotros hemos argumentado respecto de esta inhabilidad para contratar con la administración pública respecto al artículo 4 de la ley 19.886 también es necesario poner atención en el hecho que el requerimiento está impugnando la aplicación de un precepto legal esto es el artículo 4 de la ley ya mencionada y esta regula una medida de inhabilidad en este caso para celebrar contratos con el Estado debemos hacer presente a su señoría excelentísima que sin perjuicio de que exista cierta jurisprudencia conteste de este excelentísimo tribunal no debemos olvidar en ningún caso que el Estado debe contratar con entes idóneos es decir deben tener un carácter de incachable para poder disponer de estos recursos públicos y poder tener la posibilidad de contratar con el Estado esta prohibición es temporal ya lo hemos señalado solamente es de dos años por otra parte su señoría excelentísima es necesario hacer presente que en este caso tiene plenamente vigencia la aplicación del aforismo los accesorios sigue la suerte de lo principal ya lo establecido este excelentísimo tribunal en un caso semejante por ejemplo señalando a modo excepcional que el carácter accesorio de la sanción de inhabilitación deriva del hecho que esta a diferencia de la sanción de una simple multa por la infracción consistente en realizar prácticas antisindicales no es autónoma en el sentido de bastarse a sí misma es decir existe una lógica de dependencia de la primera en relación a la segunda de las sanciones aludidas toda vez que solo en el evento que se incurra una infracción de una norma legal del código del trabajo se entiende aplicada la sanción de inhabilidad cuestionada respecto en atención también a la proporcionalidad del precepto del artículo 4 de la ley 19.886 en este cápita debemos comenzar mencionando su señoría excelentísima que nuestra carta magna en su artículo primero inciso primero señala que las personas nacen libres en igualdad de indignidad y derecho de lo que se deriva que todos los derechos fundamentales tienen un solo origen y dado por la dignidad de la persona aquí estamos en presencia su señoría excelentísima y no debemos olvidar que las gestiones pendientes dicen expresa relación con vulneraciones graves a los derechos fundamentales y en este sentido y en específico atentados en contra de la libertad sindical en relación a la ponderación en específico que se haga del comportamiento del vulnerador del empleador que atenta contra los derechos fundamentales de sus trabajadores en el caso concreto ha tenido lugar un razonamiento expuesto en las sentencias dictadas ya por el primer juzgado de letras del trabajo y aquí se encuentran las correspondientes también medidas reparatorias inhibitorias sanzonatorias conductas reprochadas a ambas empresas efectivamente estas conductas fueron ponderadas en un juicio del autoconocimiento existe una decisión judicial que la sostiene y por ende no es resultado de ninguna decisión discrecional o arbitraria por parte ni de la administración ni por los tribunales de justicia ya finalizando su señoría excelentísima todo lo que yo he señalado en conjunto es un conjunto perdón de afirmaciones que no gozan de respaldo en antecedentes ni datos que expliquen por ejemplo el tamaño de la empresa la cantidad de trabajadores no justifican en ningún caso algún daño a su patrimonio y la supuesta afectación a terceros en el caso de clínica dávila no fundamenta su requerimiento en contra de cuáles serían estas secuelas patrimoniales no indica también los contratos suscritos con el estado en el caso de servicios integrados de salud incluso aparece en el registro de proveedores sin contratos vigentes por otra parte su señoría es excelentísima es del caso señalar que respecto de estas garantías constitucionales alegadas y que posiblemente señalan en el requerimiento deben ser inaplicables toda vez que se afecta la garantía del 19 número 2 y 19 número 3 de la constitución en caso de algunos observan vulneraciones ni efectos de inconstitucionalidad al respecto a la supuesta desproporción de la sanción como ya se explicó en caso de algunos resulta desproporcionada por lo tanto sus señorías excelentísima y a la luz de los argumentos advertidos en este argumento y además en el escrito de traslado de fondo por parte de la dirección del trabajo es que este organismo solicita el rechazo de ambos requerimientos 9007 y 9008 muchas gracias 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 a usted por el sindicato de trabajadores interempresa clínica dávila y servicios médicos social anónima en rol 9007 por el sindicato número 2 de trabajadores de empresas servicios integrados de salud limitada en rol 9008 y hasta por 10 minutos tiene la palabra don Fernando Rodríguez su micrófono buenos días su señoría excelentísima muchas gracias señora presidenta con la venida su señoría excelentísima procedo a alegar de forma conjunta como lo han hecho los colegas de la requirente y de la parte principal la dirección del trabajo las causas conjuntas rol 9007 y 9008 en términos generales voy a hacer una breve síntesis de las situaciones concretas en atención a que el control de constitucionalidad de acuerdo a lo que prevé el constituyente debe ser un análisis concreto y no un análisis abstracto que creo que uno de los principales problemas de este tipo de requerimientos en la forma que se plantean es muy importante señalar que estas dos razones sociales no es casualidad que seamos los mismos abogados y las mismas partes que estemos en estos estrados no obstante tratarse de dos razones sociales distintas en la práctica operan como estas dos empresas como una sola gran empresa que es Clínica de Ávila y Servicios Médicos S.A. donde la parte hospitalizados y prestados institucional cerrados estaría a cargo de Clínica de Ávila y la parte de servicios ambulatorios y abiertos estaría a cargo de servicios integrados de salud ambas empresas negociaron exactamente la misma fecha ambas empresas tuvieron exactamente las mismas por procesos previos de calificación de servicios mínimos con más de un año de anticipación que precisamente fue una de las principales modificaciones de la ley 20.940 que fue prever con mucha anticipación eventuales problemas de terceros y en atención a consideraciones tan importantes como la salud pública y la salud de la población general para ello ya un año antes ambas empresas ya sabían cuál era su rango de acción durante el periodo de huelga y qué es lo que debían hacer hemos sostenido nuestro escrito de traslado observaciones a los requerimientos que en la actual preceptiva el empleador no solamente tiene un rol pasivo en la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores sino activos asimismo las mismas calificaciones de servicios mínimos se señala que tiene que haber un cumplimiento de buena fe todo ello en atención a que hay bienes jurídicos protegidos que son muy sensibles la libertad sindical es una garantía que es fácilmente vulnerable y por algo ha habido estas distintas modificaciones tanto en materia de procedimientos laborales en materia de reconocimiento de derechos fundamentales de los trabajadores y específicamente en la legislación administrativa que ha venido a reforzar la obligación del Estado de Chile y de sus órganos de no solamente actuar de manera pasiva sino activamente promover y fomentar la protección de los derechos fundamentales en ese sentido no es inane señalar que en el caso de Clínica Dávila en la negociación colectiva particular se afectaron a 512 trabajadores negociantes y en el caso de servicios integrados de salud del sindicato se afectaron a 237 trabajadores estos ambos sindicatos con esta cantidad que supera los 700 trabajadores tuvieron mermas en su contrato colectivo y en un procedimiento de contrato colectivo que hoy por hoy dura tres años del año 2018 todavía hasta el próximo año están sufriendo los efectos de un contrato colectivo donde una huelga legal de 42 días no provocó los efectos exhortatorios que permite la ley que provoquen para llegar a un mejor acuerdo por parte de los empleadores y garantizar esta igualdad como se dijo en los proyectos de ley igualdad la cancha definitivamente acá no se igualó la cancha sino que se prestó para un abuso completo de parte de la empresa que en ocasiones anteriores habían realizado distintas huelgas donde efectivamente hubo paralizaciones aquí ambas empresas siguieron funcionando ambas empresas fueron fiscalizadas en tres oportunidades ambas empresas luego de cada procedimiento de fiscalización continuaron con las conductas vulneratorias ambas empresas implicaron cinco causas presentadas en tribunales cinco causas con condenas con sentencias condenatorias es muy importante poner el acento en esto fueron cinco causas con sentencias condenatorias dictadas por cinco jueces distintos jueces de fondo entendemos que la redacción de la ley en el caso de la ley 20.238 que vino a modificar la ley de contras públicas y que introdujo este elemento de la prohibición de celebrar contratos con el Estado o de ofertar o convenir durante dos años tal vez carece tiene algunos problemas de técnica legislativa pero creemos que no es el momento al momento de aplicar un juicio de reproche por parte del juez laboral evaluar la posibilidad o evaluar cuál es el rango de afectación de los efectos constitucionales que puede tener primero porque no estamos ante una judicatura especializada en este vacío que se propone por parte de la contraria a veces de manera contradictoria se entiende que acá quien podría evaluar de manera más precisa sería el tribunal de compras públicas toda vez que el tribunal de compras públicas es quien efectivamente da aplicación concreta a la prohibición de celebrar contratos con el Estado impidiendo la inscripción o en algún caso provocando la caducidad de los actuales contratos que puede tener no es el legislador laboral entendemos y estamos de acuerdo que el legislador laboral está mediatizando la aplicación de esta de esta sanción de esta medida de prohibición pero no obstante solamente formal porque finalmente es el legislador administrativo quien se cuelga de un juicio de reproche laboral para aplicar esta medida sin embargo no es el juez laboral el que aplica esto y ahí nos faltaría completamente un procedimiento que estableciera lo que quiere y es como empezar a legislar en estas instancias establecer medidas de extensión por ejemplo de la prohibición discutir la temporalidad de dichas medidas discutir la intensidad todo ello debiera ser tal vez discutido en el proceso de datos de conocimiento pero ante el vacío de la ley tiene que ser integrado por el juez laboral y el juez laboral no puede tener una mente o un criterio jurídico esquizofrénico por así decirlo que estar en una parte reprochando de manera intensa los bienes jurídicos laborales acá que se han afectado y por otra parte estar actuando a nombre del Estado quien protege la idoneidad moral de los contratantes y también la libre competencia y otros bienes jurídicos que se ha propuesto por otro lado las sanciones jurídicas nosotros no compartimos que sea una pena aplicada por el juez laboral pero sí creemos que es una sanción jurídica es un reproche que establece el legislador administrativo puede tener distintas finalidades cuando se habla de que no cumple con la proporcionalidad de acuerdo a las faltas cometidas en contra de los trabajadores en relación a la intensidad de la medida aplicada creo que entramos en una discusión muy peligrosa porque primero para ello debieran existir criterios de adecuación de necesidad de ponderación y para ello tienen que ser evaluados los bienes jurídicos que están afectados acá o sea ¿qué bienes jurídicos afecte con estas conductas o prácticas desleales y qué bienes jurídicos eventualmente pueda afectar de parte de la empresa? en este caso se afecta completamente la negociación colectiva la libertad sindical la libertad de trabajo en su modalidad señalada en el inciso quinto de la constitución número 16 inciso quinto que señala el derecho a la negociación colectiva aquí se cubrta todas esas disposiciones constitucionales con las conductas que fueron condenadas y declaradas que son prácticas además definidas desleales son las únicas prácticas desleales que son definidas y son agravadas por otro lado las prácticas desleales se diferencian en mucho a atentados particulares que hayan ocurrido en contra de derechos fundamentales de trabajadores históricamente debemos reconocer haciendo un análisis muy general que cuando se han acogido estos requerimientos de parte de las empresas se ha referido a casos puntuales de afectación de uno de dos de tres dirigentes y cuando estamos hablando de instituciones que tienen un rol con el Estado mucho más activo como son las universidades son históricos los juicios y los requerimientos interpuestos por la Universidad de Chile y la Universidad Católica y de ahí parte esta nueva línea donde se tienden a acoger estos requerimientos por parte de las empresas pero esto con el tiempo ha ido de manera indirecta abriendo una nueva posibilidad que en el caso peor de las grandes empresas puedan evadirse y exonerarse de toda la carga de reproche legal y jurídico que establece la legislación para este tipo de conductas porque en algún momento se pasa a llevar y se menosprecia completamente el atentado a los derechos fundamentales de los trabajadores que en términos de la misma jurisprudencia de una constitucional se ha señalado que no puede ponderarse de una manera patrimonial porque acá estamos hablando de derechos fundamentales no puede ponerse en un lado cuál va a ser el costo económico que va a implicar para una empresa o el costo en posibilidades en germen de derechos ni siquiera en derechos adquiridos en la contratación versus qué es lo que se afecta por el otro lado por el otro lado se ha afectado se sigue afectando todavía siguen los efectos de esas prácticas desleales en esta extensión de este contrato colectivo de tres años que implicó un descuento de 42 días que implicó bajar un piso legal de trabajadores que negociaban a dos años pasar a tres años y con todos los efectos morales de total falta de crédito flexibilidad en los mecanismos que establece la ley para proteger los derechos de los trabajadores los mecanismos que se establecieron especialmente parte de la ley 20.940 para proteger el derecho a la huelga legal efectiva sin reemplazo y que ya en los dos otros requerimientos intentados por ambas empresas tanto en el 76.54 como en el 81.16 se señaló el reemplazo de huelguistas es afectar la esencia de la huelga es afectar la esencia de la libertad sindical es afectar la esencia del derecho a la negociación colectiva garantizado por la libertad del trabajo porque aquí afecto también la regulación que ambas partes se dan ya no ya aquí ya no se empareja la cancha simplemente se abre la posibilidad del abuso completo que quede completamente en la impunidad en el caso preciso del requerimiento de los 2007 de la clínica Dávila se establece como medidas para retrotraer al estado anterior a la comisión de estos ilícitos un curso de capacitación para jefaturas y trabajadores y por otro lado una publicación en un medio de difusión nacional no ha habido ningún tipo de compensación o de reparación patrimonial para esos 512 trabajadores que se vieron afectados y que se están viendo afectados hoy por hoy en una negociación acá lo que se pierde y lo que se afecta finalmente es la fe pública y la fe y la creencia de los trabajadores en la fuerza del colectivo porque lamentablemente cuando se tiene una empresa que sigue funcionando a pesar de haber sido regulada con más de un año de anticipación al inicio de esa huelga las unidades que podían funcionar con el equipo de emergencia que podían funcionar lamentablemente queda en nada no podemos saber los efectos de las negociaciones colectivas las ejecuciones de las huelgas legales no garantizan un efecto positivo o negativo de término que se trasunta en un buen contrato colectivo pero aquí sí tuvimos un efecto lamentablemente ¿cómo se puede ponderar eso? no lo sabemos precisamente creemos que por eso se establece una sanción así única una sanción ejemplificadora que no es una sanción derechamente retributiva cuando se plantea aquí la proporcionalidad se fija como que fuera una sanción que tiene directa relación con el daño provocado porque también tienen otras funciones y fines las sanciones y los reproches que puede establecer el legislador en este caso administrativo que es una función preventiva general preventiva especial preventiva general que es restablecer el imperio de respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores preventiva especial para que esta empresa no vuelva a cometer estos ilícitos que como señalo y con esto voy a cerrar son cinco causas actualmente que están con condenas cinco causas de las cuales ya dos de las cuales ya se han abstraído de la consecuencia que establece el legislador administrativo de prohibición temporal para contratar solo con el estado por dos años eso es lo que nos parece más grave porque finalmente quienes pueden acceder a la litigación constitucional y en este estrado son las grandes empresas creemos que no puede no puede premiarse las grandes empresas con la comisión de estos ilícitos más allá de todas las falencias de técnica legislativa que puede tener de vacío y tal vez la legisladora administrativa al establecer estas modificaciones que fueron progresivas en la ley de protección y la ley de compras públicas creemos que no puede exonerarse porque finalmente de los 40 o 60 empleadores que podemos tener al año condenados por prácticas antisindicales solo un mínimo accede a esta litigación constitucional solo un mínimo puede tener un acceso real a la justicia y a la judicultura constitucional que en el caso de los trabajadores y de los sindicatos es un mínimo nos hemos encontrado en estrado discutiendo estas mismas causas donde solamente se alega por parte de las empresas en este caso las dos ambas grandes empresas por tanto es muy poco el trabajo que llega muchas gracias señora presidenta gracias a usted por la parte de doña Eva Reyes Casitúa en rol 9047 y hasta por 10 minutos tiene la palabra don Gustavo Burgos gracias gracias señora presidenta con la venia de su señoría excelentísima alego en autos 9047 sobre el requerimiento de inaplicabilidad en causa iniciada por un requerimiento interpuesto por la universidad católica del norte en la que se pide la declaración de inaplicabilidad del artículo 495 que ordena el registro de la sentencia de condenación en este caso en este caso en particular de una sentencia que condena por vulneración de derechos fundamentales en relación con el artículo con el inciso primero el artículo cuarto de la ley 19.886 norma que inagilita a los condenados a las empresas condenadas por esta por esta infracción a contratar por la administración pública su señoría excelentísima el requerimiento en cuestión no se trata como se ha planteado por mi distinguido contradictor simplemente de una de una contradicción abstracta entre las normas legales invocadas y el texto constitucional en particular refería a la garantía de la igualdad de la ley en su forma de prioridad y la afectación a la proporcionalidad y al debido proceso sino que esta esta cuestión debe plantearse en concreto de manera que efectivamente en este caso en concreto las normas puedan efectivamente colisionar de la forma que permita a este excelentísimo tribunal declarar la inaplicabilidad de estos preceptos sus señorías excelentísimas al fundar el requerimiento de la universidad católica del norte invoca como ya se ha reseñado estas dos garantías fundamentales la cuestión de la igualdad ante la ley particularmente en lo relativo a aquello contenido número 2 del artículo 19 que es que ni autoridad alguna podrá establecer diferencias arbitrarias la ley no podrá establecer estas diferencias arbitrarias y se refiere en este caso en concreto y es una afirmación al recurrir sobre este tema señalando que Eva Reyes quien es académica de esta universidad doctora en teología como resultado de la sentencia que acogió su denuncia por despido vulneratorio habría visto satisfechas sus pretensiones porque se estableció la reincorporación a sus funciones y el pago de un conjunto de indemnizaciones de tal suerte que no tendría no lo dice expresamente pero lo va a entender no tendría interés alguno al menos de orden reparatorio con la inhabilidad consecuencia de la sentencia impugnada básicamente en eso consiste el razonamiento en virtud del cual se sustenta la idea de la arbitrariedad seguidamente y dentro del mismo concepto de la afectación a la garantía elegante a la ley planteo una cuestión interesante por cuanto señala que esta diferencia temporal que existe entre las normas enero del 2006 en el caso del artículo 495 y enero también del año 2008 en el caso del artículo 4 de la ley 1886 provocaría una afectación a la proporcionalidad de la sanción toda vez que el legislador al establecer esta obligación de registro no vio el legislador laboral no vio estos efectos que pudieron haber que tendrían una sede distinta respecto de la cuestión de la contratación pública finalmente el recurso plantea de que la forma como se provoca la afectación al debido proceso en definitiva número 3 del artículo 19 es en extracto que no pudo discutir en estrados la sanción establecida en la sentencia la que califica que se había aplicado de plano es la expresión que utiliza el requiriente ni abrir debate señala también expresamente sobre su proporcionalidad en consecuencia y esto también es bastante interesante en el requerimiento en la parte de las conclusiones señala de que se habría demostrado mediante la exposición de estas infracciones que es que la aplicación de esta norma resultaría desproporcionada en el caso y resultaría en afectación al debido proceso nada dice en las conclusiones respecto de la arbitrariedad esto creo que me parece especialmente interesante por las razones que voy a pasar a señalar y que fundamentan el fondo de la solicitud que hace esta parte respecto de que el requerimiento de los términos expuestos no cabe sino ser rechazado en primer lugar es que siguiendo la línea argumental de requerimiento la afectación de la igualdad ante la ley el requeriente lo plantea en el sentido de que esta norma en este caso en concreto estaría dando una solución retributiva que no alcanzaría a la trabajadora en este caso en concreto vale decir supone el requeriente de que los intereses de Eva Reyes se agotan con aquellas cuestiones que le afectan a ella personalmente estimando de alguna manera no lo dice el requerimiento de que esto se trataría de una cuestión un tanto doméstica un tanto civil y que tendría que ver solamente con aquellas cuestiones que tienen que ver con su situación laboral y con su situación patrimonial que por cierto en lo restante de la sentencia se encuentra íntegramente satisfecha su señoría excelentísima esto no es así y no es así en este caso en concreto y esto ocurre particularmente por cuanto la sentencia condenatoria del tribunal de Antofagasta precisamente dio lugar a la acción de despido vulneratorio en atención y ordenó la reincorporación de los trabajadores en circunstancia que estimó de que el acto discriminatorio subyacente al despido se encontrara en el mayor estándar de gravedad que reconoce nuestro tenimiento jurídico efectivamente el juez del trabajo tiene la facultad de poder ordenar la reincorporación en aquellos casos de que lo encuentre especialmente grave o calificado que es la denominación que utiliza legisladora de tal suerte su señoría que solamente por esta consideración no nos encontramos en una situación en una situación intrascendente desde el punto de vista de la afectación de los derechos fundamentales muy por el contrario toda esta argumentación pareciera sugerir de que no estamos en presencia en el caso del artículo 495 de un estatuto que busca preservar aquello que se ha dado en llamar el orden público laboral o la ciudadanía de la empresa que precisamente la preocupación del legislador y vuelvo a partir del año 2006 en el sentido de preservar los derechos fundamentales del trabajador dentro de la empresa esto obedece a una lógica legislativa y que tiene un rango integral desde el punto de vista de la producción del derecho en nuestro país este día de que existe el derecho laboral el derecho público el derecho civil nos permite estudiar las normas no cabe duda pero en la realidad social en la realidad material el derecho es uno solo y en consecuencia estas diferencias resultan un poco mañosas sobre todo si tienen el efecto de inhibir el efecto particularmente las normas protectoras de los derechos fundamentales en consecuencia su señoría excelentísima Eva Reyes si tiene interés en que esta norma se aplique porque se han visto afectados en este caso en concreto derechos fundamentales derechos fundamentales que exceden su situación particular como ha señalado doméstica civil patrimonial y que tienen una connotación política mayúscula y por lo mismo si ese interés de esta parte que esta norma se aplique a cabalidad del mismo modo de que son estas normas aquellas que permiten que una entidad como la Universidad Católica del Norte violente derechos fundamentales y en ese sentido la inhabilidad establecida por el legislador el año 2008 lejos de ser desarmónico por decirlo de alguna forma respecto a la norma del 2006 que es el artículo 395 revela una política pública específica para la protección y cautela de los derechos humanos en ese sentido su señoría excelentísima acá lo que ocurre es que nos encontramos en presencia de una situación en que precisamente lo que está haciendo el legislador es impedir las conductas arbitrarias del empleador en la forma vulneratoria de derechos fundamentales que es anotado en segundo lugar dentro de digamos la segunda columna sobre la que se soporta el requerimiento en lo relativo a la igualdad ante la ley me quiero referir brevemente a la cuestión de la proporcionalidad ya indicado de que la sanción establecida en la ley 19.886 no solo tiene una finalidad retributiva por decirlo de alguna manera sino que tiene una finalidad también ejemplarizadora y que busca provocar un impacto social que implique el respeto de los derechos fundamentales y en ese sentido en consecuencia es evidente de que si lo que se está reclamando en el requerimiento se dice quantum es la expresión que utiliza si lo que se está reclamando es la desproporción entre la norma y esto se plantea en términos puramente cuantitativos dicen tienen mil trabajadores cuatrocientos honorarios y esto es solamente un solo caso entonces existiría por esta sola razón aritmética una evidente falta de proporción esto sorprende porque en realidad estamos hablando de cuestiones que no pueden ser cuantificadas de esa forma su señoría ha llegado a su tiempo le pido redondear su alegato por favor bien sobre este punto quiero señalar lo siguiente respecto a la cuestión de la proporcionalidad no se ha entregado ningún antecedente que pueda que permita determinar el quantum lo ha señalado mi contradictor en el momento de indicar efectivamente cuál es el elemento material el perjuicio que esto le podría indicar y finalmente su señoría respecto a la cuestión del debido proceso lo fundamenta en que no pudo discutir la sanción establecida debo señalar solamente que no pudo discutirla porque no quiso discutirla y de hecho al recurrir de nulidad respecto a la sentencia que motiva precisamente este requerimiento no invocó la vulneración de las normas del debido proceso en consecuencia no existe en este caso en concreto algún fundamento que permita hacerlo de otra forma sin perjuicio de que existen otras sedes jurisdiccionales en las cuales esta cuestión efectivamente puede debatirse y no de la manera hipotética como se ha planteado en el requerimiento y por lo expuesto su señoría excelentísima solicito el rechazo de este requerimiento con expresa condenación en costas cuanto pueda lugar su señoría gracias gracias a usted señora ministra señores ministros tienen preguntas a la señora señor abogados no vendo preguntas ha terminado la vista conjunta de estas causas muchas gracias gracias a usted